Pone en operación el nuevo puerto y distribuidor avial en Tuxpan, allá por el rumbo de Veracruz. El reporte lo tiene nuestro compañero Diego Rivero. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, puso en operación el nuevo puerto y el distribuidor vial del puerto de Tuxpan en Veracruz. Durante la puesta en marcha, el mandatario mexicano señaló que obras como las que hoy se inauguran hacen que nuestro país se siga consolidando como un destino confiable y más competitivo. Indicó que pese a la volatilidad financiera y a los escenarios de incertidumbre mundial, México sigue creciendo, generando empleos e incrementando su infraestructura y lo hace a partir de escenarios de certidumbre porque quienes deciden invertir y jugársela con México, lo hacen porque hay certidumbre. El Ejecutivo Federal destacó que las obras inauguradas permitirán el arribo de buques de grandes dimensiones cargados con gasolina y que como parte de un acuerdo de la empresa desarrolladora del puerto con petróleos mexicanos, se construirá un ducto que facilitará el transporte de combustible hacia el centro del país. El presidente Peña Nieto también se refirió al tema de seguridad en el estado de Veracruz y le ofreció al gobernador Miguel Ángel Llunes, quien estuvo presente en el evento, el respaldo permanente del gobierno de la república en beneficio de la población de esa entidad. El nuevo puerto de Tuxpan forma parte de la estrategia para promover a México con una plataforma logística de talla mundial que sirva para conectar el continente americano y ser un puente con Europa y Asia, destacó la presidencia de la república. Para el punto crítico, Diego Rivero. En nuestro recorrido de esta...